Voy caminando sin saber nada de ti Ni siquiera el agua que rodea mis pies puedo sentir Lo intento cada vez mejor y no estaré Satisfecho hasta olvidarme al fin de ti Como soñé Tengo tantas cosas que decir Que no puedo recordar Pienso que es muy tarde para mí Pienso que es momento de olvidarme ya de ti Llueve sobre la ciudad porque te fuiste Y ya no queda nada más Llueve sobre la ciudad porque te fuiste